Voy a contestar con el filtro de la seriedad. Ya tengo más o menos como un año haciendo ejercicio, siendo un poquito más constante con el hábito de hacer ejercicio. No tengo pretendiente, entonces pudiera decir que no hay ningún afortunado. Ahorita estoy estudiando Derecho. Una relación de lejos es tan complicada como una relación de cerca. Se tiene que basar en la confianza y el respeto. También tienes que tener en claro qué tanto tiempo estás dispuesto a esperar a esa persona. Si a lo mejor cada quien va a estar por su lado, pues ¿para qué pierdas el tiempo? Porque la pregunta, aparte es un bebé. Esa carrera la estudié en la UBM. Pues hasta ahorita no ha llegado un valiente. Yo confieso que tengo ciertos gustos ya establecidos. A mí me gusta, estoy buscando una persona que reúna esos requisitos. Y pues hasta el momento no lo he encontrado. Yo sé que casi no subo fotografías ni videos con niños. Si acaso con Rafa Valles. Y bueno, últimamente sí a lo mejor con artistas. Entre ellos Ulises Chaides. La verdad es un niño adorable, lindísimo. Por dentro y por fuera. Ya lo he hecho. ¡Seis años! Y es mucho, ¿verdad? ¿Ven? Ay, también el Pantera me cae súper bien, la verdad. Es un niño lindísimo, súper caballeroso. Pero la verdad es que me gusta tenerlo como amigo. Fíjense que me gustarían tres. Me gustaría dos niños y una niña. No sé. A ver si se puede. Quién sabe. A lo mejor solo dos. Dios va a decidir. Yo decía que a los 25 años iba a estar casada y con hijos. Y veanme. Soltera y sin hijos. Creo que esta respuesta va con varias cositas. Las pastillas, el ejercicio, la buena alimentación. Me ayudaron muchísimo a bajar de peso, la verdad. La verdad, soy de las personas que quiere tener hijos. Hasta que me case en el matrimonio. Y disfrutar a lo mejor un año en mi pareja. Ver cómo funcionamos juntos. Tener un patrimonio y después tener hijos. Hermosa. Sí tengo ojeras, miren. Ahí estoy sin filtro. Sí las tengo. Bueno, creo. Y gracias por lo de mi cutis. La verdad es que no me leo nada. Pues ahorita estoy tratando de ponerme cremitas. Igual luego les digo cuáles. Si te digo que tengo 22. ¿Me vas a creer? Ya sí, ya me pasé. De hecho, ya los conté y son un montón. ¿Qué dice el público? Les dejo de contestar todas sus preguntas. Es que ya llegaron un montón. Me sentí puro pinche cartel de santa la verga, mi compa, con esta pregunta. Lo compré en Pink Flamingo. Y esta pregunta me gusta. Pues mira, busco un niño que sea trabajador, que sea responsable, respetuoso, cariñoso, que no sea fiestero, que no sea borracho, que me admire, admirarlo yo. Gracias.